... Realizamos una serie de operativos para incautar unas motobombas que estaban sacando agua del río Bogotá para regar unos cultivos en la zona de Chorrillos, en Suba. Tenemos la obligación de proteger el río Bogotá, dándole cumplimiento a la sentencia 474 del Consejo de Estado del 2014 y por otro lado garantizar que estos productos no sean regados con un agua que no cuenta con las condiciones de salubridad necesarias para garantizar la salud de los bogotanos. Estamos en este momento imponiendo la medida preventiva de actividades de captación y pues también de actividades agropecuarias sobre la ronda del río Bogotá, ellos no han respetado la ronda mínima del río, entonces también vamos a abrir un expediente sancionatorio ambiental por la captación ilegal del agua y por los cultivos en ronda del río. Para el alcalde Enrique Peñalosa es determinante conservar el medio ambiente y es por eso que esta administración ha trabajado por la protección de los cerros orientales y en este caso del río Bogotá.